Mujer nosotras, mujer vos, mujer yo, mujer cuerpo, contorno de cielo, sepultura de nieve y ventisca, alma de montaña, mujer valor, mujer maizal, de la planta de tus pies brota la vida, crujen tus pasos en la ventana. Mujer luna, mujer Venus, mujer universo, elogio tu ligera transparencia, mujer osadía, mujer abierta, mujer teta y pantano, mujer sexo y amor, mujer sombra de abrazos, mujer machi, mujer bruja, mujer curtida, niña, rebelde, arrugada, quiero tu halo en voz alta, tu bramido en los volcanes, tu voto, tu mirada, tu latido, mujer fuego, mujer siempre. Este es un poema de Denise Sánchez Hippi del libro Surcar la Luna.